Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás a esos cantantes le arrojó el corazón ¡Vamos, dice! De tres y sus versos, es el momento Que el amor no debería de existir Son los sueños de la vida Y es muy contento Y envidia a alguien que sea feliz Te cuelan mi amargura Yo no sé lo que es tenora Los horóscopos me mienten Y la bola de pista He perdido la esperanza Aquí tiro a toal El romance y la pasión es para mí Te cuelan mi amargura Escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche y me caí Televisión me se da Que mueran las novelas Te amo Tienes que te asustar Si me suena cancioncitas Te amo San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la floreja De su tablero ese supuesto amor eterno Aquel que se enamora siempre termina a matar Como dicen No hay muchas gracias Es mi momento Que el amor no debería de existir Y 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 el miedo al que sea feliz Te cuelan mi amargura Yo no sé lo que es tercora Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toa El romance y la pasión es para mí Después de todo el amor Es que NOY Están en muchas fantasías Si dinero necesita Las chivas caí Si firme escena ¿Quién muere en las gobernas, te amo? ¿Quién muere en las gobernas, te amo? Si me suena cancioncitas, te amo ¡Arriba! ¡Santo domingo!